Y a propósito del registro de la gran misión Viva Venezuela, mi patria querida, el presidente Nicolás Maduro envió un mensaje a través de sus redes sociales a todos los cultores del país. Observen. Bueno, a todos los cultores y cultoras va mi felicitación, mi saludo y el abrazo de siempre. Impresionante la gran misión Viva Venezuela, mi patria querida, los poderes creadores del pueblo. Un saludo. Me están llegando ahorita, aquí ya anocheciendo, hoy domingo, 17 de marzo, a 200 años de que fue declarado Bolívar ciudadano mexicano. Hace 200 años un día como hoy en México. Me están llegando los datos impresionantes de cultores, cultoras que se han inscrito hasta las 7 pm, 233.203 cultores, cultoras con sus agrupaciones, con todo su baile, ritmo, arte, con toda su estética, con toda su belleza a lo largo y ancho del país. Llevamos tres fines de semana, tres jornadas hermosas. Felicito al equipo promotor de la gran misión Viva Venezuela, mi patria querida. Vamos avanzando a paso firme y lleno de colores, lleno de hermosura. En todo el país, de verdad que uno queda impresionado de cómo hay un renacimiento de la espiritualidad venezolana, de la espiritualidad nacional, de nuestra identidad, de lo afirmativo venezolano. Bueno, vamos por más. Vamos para adelante. Felicitaciones. Pendiente que el próximo fin de semana vamos a 108 municipios que están pendientes, faltantes. Y completaremos el 100% de los municipios del país. La gran misión Viva Venezuela, mi patria querida, los poderes creadores del pueblo. Es la gran batalla que debemos ganar y estamos ganando. La batalla espiritual de la identidad y de la vida. Felicitaciones, gran misión. Viva Venezuela. Felicitaciones, cultores y cultoras. Pendientes. Viva Venezuela, mi patria querida. Gran misión. Viva Venezuela, mi patria querida.